Nos vamos a ir al móvil con una primerísima actriz. La número uno. La queremos, la adoramos. Mujer que se ha hecho famosa a través de su trabajo, la de su marido, un excelente, un maravilloso director de cine. Y ella, de esas actrices que se hicieron famosas trabajando en aquella época, y no hace mucho, no estoy hablando de hace 40 años atrás, estoy hablando de hace 15, 20 años, no necesitaba hacerse famosa con escándalos. Nos vamos al móvil. Está... Ah, no, está solita. Está... Ahí la tenemos. La señora Mercedes Carrera. Hola. Este aplauso para vos, Mujer. Vamos. Qué mona que estás y qué placer. Qué joven. Susana, qué placer estar contigo. Bueno, y con todos tus colaboradores y toda tu audiencia. Gracias. Mirá, hoy recordaba mis épocas de cronista cuando íbamos, iba yo a la Avenida Santa Fe, a tu casa. Yo me acuerdo. Donde iba a hacerle notas a tu marido por las películas argentinas. A vos también, pero a veces me mandaban precisamente a hablar con Enrique Carreras. Cuando venía para hacer la nota contigo, recordé justamente eso. La primera vez que viniste a mi casa, hacerle una nota a Enrique, y creo que estaba recién llegada de Rosario. Enrique Carrera, ¿verdad? Puede ser, porque capaz que me habían mandado... Vos también has tenido un camino hermoso. Sí, me mandabas de un lado para el otro. Con esfuerzo. Bueno, y acá estamos. Podemos decir Viva la Vida. Viva la Vida es el título, el nombre de la obra de teatro que está encabezando. Encabezando junto con próceres. Ustedes ya no son actores, son próceres del espectáculo. Estás acompañada por el Tano Rani. Ayudame un poquito, el Tano Rani. Nora Carpena. Nora Carpena. Nora Carpena. Nora Carpena. Marta Bianchi. Martita Bianchi. Alberto Martín. Alberto Martín, bueno. Marta Bianchi. Jorge Martínez. Jorge Martínez. Bueno, sí. Sí, y además, no solo eso. Es una conjunción de comediantes de larga data. Seguro. Pero además tenemos una maravilla, que son los protagonistas de la comedia musical argentina, que son jóvenes talentosísimos, que cantan, bailan maravillosos. Sí, te queremos felicitar porque acá parte de nosotros fuimos. Que tenemos la orquesta en vivo, con el maestro Chapi. Fuimos a verte y te queremos felicitar porque es una obra fantástica con todos los temas argentinos. Así que, bueno, felicitaciones por el éxito que están viviendo. Muchas gracias. Sí, sí, gracias a Valeria Ambrosio que me convocó y estamos viviendo este momento tan, tan hermoso. Mercedes, a ver, nosotros nos enteramos... De encontrarnos con el público. Claro. Nosotros nos enteramos de esta obra y nos habían contado al principio que iba a ser una suerte de homenaje a Palito Ortega. Sin embargo, a último momento, Palito, por sugerencia de sus hijos, sacó los derechos. Y tengo entendido que esto lo sorprendió un poco a todos los del elenco, porque ya venían con los ensayos. Mira, realmente yo te puedo contar mi historia. Yo fui la última convocada y cuando me hablaron, yo pregunté sobre el título y las canciones y me dijeron que tenían los derechos. Después surgió, no sé, una charla que después fue aclarada por los empresarios y la directora. Y no solamente hay canciones hermosas de Ramón Ortega. Para mí, mi querido Palito Ortega. Compañero de dos películas inolvidables y un trabajador incansable junto con mi compañero de la vida, Enrique, que hicieron tantas películas. Seguro. Que gozaron del apoyo del público y que fue una época maravillosa. Bueno, no solo hay canciones de él, sino de otros músicos talentosos de aquellos años. Bien. Es un revival. La gente termina bailando en la platea. Mercedes, te quería preguntar, ustedes son todos actores consagrados, talentosos, pero viste que también surgen rumores y versiones. Y tenemos a una de las protagonistas que sos vos y te quiero preguntar si es cierto eso que indica que están un poco, no sé, si celosos con Marta, Bianchi, o tienen algún problemita porque ella logró algo en el, ¿cómo se llama? El cartel, la marquesina. Surgió ese rumor y te quiero preguntar si es cierto. No, mira, yo lo desconozco. Yo, viste, pedí mi cartel y ese cartel me dieron y respeto el cartel de los demás y Marta Bianchi es una primerísima figura y estamos muy felices. Ahora, si hubo entretelones o hubo dimes y diretes, eso no lo sé. Eso ustedes son los que investigan y saben todo, porque son unos implacables. Mercedes, hace un ratito estuvimos haciendo un móvil, hace unos minutitos, con el abogado de Andrea del Boca. Vos trabajaste con Andrea del Boca, ¿no? ¿En algún momento? Mucho, sí, trabajé. Mirá, yo tengo por Andrea del Boca un cariño tremendo. Trabajé, en Había una vez un circo con los payasos, Gaby Fofó y Miliki. Sí, claro. Una de las primeras. Y ella era una niña pequeña y yo le cantaba, le cantaba para entretenerla. Ella era, no sé qué tendría. Cuatro, cinco. Creo que tuviera más de siete años. Sí, un poquito más. Cuatro, cinco. Era una niña prodigio, maravillosa. ¿Y qué opina de las sospechas de corrupción que hay ahora sobre con ella? Porque, sí, ahora te contesto. Lo que pasa es que el micrófono a veces me viene el retorno y no me escucho a mí misma. Te digo, tengo un gran respeto por Andrea. Andrea fue una figura que trabajó toda la vida con su familia y con grandes directores. Y fue una estrella del teleteatro en Europa, en Israel, en Italia, pasaban sus novelas. Ella hizo su carrera, yo la mía, la vida te lleva por distintos lados. Nos unimos cuando fui convocada para hacer Sálvame María hacia la tía de ella en una novela hermosa que estuvimos trabajando en San Luis juntas, con Nora Carpena también. Yo no tuve ningún problema ni con ella ni con la producción. Y, bueno, después la vida nos fue separando también cada una por su lado. Y yo tengo muchísimo respeto por la familia. Si hay algo que aclarar serán los jueces o... Pero yo pongo mi voto de confianza porque es una familia de trabajo. Toda la vida ha trabajado. Y, sí, como la de ustedes. Y, a veces digo, claro, esto es a lo que voy. Porque muchas veces dicen, ay, pero cobraban esto o lo otro. Pero la hermana es una maravillosa vestuarista. Don Nicolás del Boca era un maestro de directores de la televisión. Ana, y, bueno, no sé. Quique Torres, creador de éxitos. Yo pongo mi voto de confianza. Claro, no, pero a mí me hizo un montón de productos donde Andrea no estaba junto con Dato. Con Daniel Dato le hicieron éxitos en Telefe. Y, Mercedes, fuera de la cuestión judicial, ¿cómo viste vos estas declaraciones de su hija, Ana, y la relación con su papá? Bueno, mira, eso es una cosa muy particular de ellos. Yo sé el amor, el amor por esa niña de Andrea y de toda la familia. Yo no lo conocí al papá. Porque te digo, mi trato fue circunstancial y en distintas épocas. Creo que, bueno, ahora todo se habla. Yo pertenezco a una generación donde las cosas no se hablaban. A veces hace bien hablar y sacarlas a la luz y que las cosas se acomoden como se tienen que acomodar, ¿no? Justamente decís esto de que es una época en que las mujeres hablaban. ¿Hay algo que vos en su momento no has podido hablar? No, yo fui una mujer afortunada. Nací en un hogar humilde, maravilloso, donde mis padres fueron de una apertura tremenda, que me dejaron venir a trabajar y hacer mi carrera cuando en aquellos años era, imaginate, una niña de 16 años venir a Buenos Aires a trabajar. Hice toda mi carrera acompañada por el que fue mi marido. Amo a mis hijos. No he tenido cosas duras o tremendas. Pero sí creo que hay que hablar, hay que hablar las cosas. Yo apoyo y sobre todo la mujer. Y si te lo puedo sintetizar, me pongo pañuelo verde. Muy bien. Una mujer que ha tenido cinco hijos, ¿tenés o seis? Tengo cuatro hijos, once nietos y un bisnieto, pero vivo la realidad. Vivo la realidad y vivo apoyando el lugar de la mujer. Mercedes, ¿y algún actor o algún galán que has tenido que ubicar? Porque a lo mejor se quiso pasar más del beso, del abrazo o de la mano. ¿Lo has tenido que ubicar o no? ¿Qué va? ¿Y qué es eso? Pero tenía a mi marido que era un guardián, un cancerbero mi marido. Además yo estaba muy enamorada de mi marido. Pero además tuve la suerte también, chicos. En aquellos años los besos no eran los besos de ahora ni nada. Y saliendo de tu persona, Mercedes, saliendo de tu persona en particular, ¿te enteraste alguna vez en tu época de que alguna mujer la haya pasado mal, que haya alguien que se haya querido acceder? ¿Era muy difícil acceder? ¿Cómo era eso? No, me comentaron una vez. Yo tenía una gran amiga que ya no está, Nelly Durán, que fue también actriz en la época de Mirta y de todas las grandes. Ella dejó su carrera al casarse, dejó la carrera. Pero me contaba anécdotas y una anécdota muy graciosa. En aquellos años también, allá por la década, había un actor, actor-director, que era muy enamoradizo. Y parece que se le había lanzado así o perseguido a una actriz, compañera de mi amiga. Y entonces, ¿sabés lo que hizo en los estudios gigantescos de Argentina Sonofil? Con un megáfono tremendo, se puso a caminar por los pasillos. ¿Viste los megáfonos? Esos que se usaban antiguamente los directores para dirigir. Agarró un megáfono tremendo y se fue por todos los pasillos diciendo, el señor tal y tal, quien me está haciendo propuestas deshonestas. ¡No! Genial. Ahora se habla en televisión, pero en aquel momento ella tuvo la valentía de salir a decirlo así y escracharlo. Pero por eso te estoy contando de la década del cincuenta y tantos. Una reina. Mercedes, Mercedes. Fue con el megáfono tremendo. ¡Qué genial! Mercedes, ¿y qué te provocó la denuncia de Telma Fardina a Juan D'Artés? Ya pasó un mes y medio, o casi dos, en su momento cuando ocurrió y todo lo que fue pasando después. Bueno, primero te puedo decir que me sorprendió. Yo no lo he tratado a D'Artés, pero siempre lo respeté como intérprete y como un hombre guapo y actor. Y me sorprendió lo de esta jovencita. Pero bueno, esto pasa porque llega un momento que a lo mejor hay que hablar. Una cosa que estaba tan guardada y tan... Un acontecimiento tan así, tan chocante, tan fuerte para esa joven que era una niña en ese momento. Bueno, me parece que, claro, hay que hablar. Es lo que yo te digo. Las cosas ahora hay que hablarlas. Mercedes, nosotros estamos... Ojalá que... Sí. Sí, te escucho, querida. No, 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 termina, termina, por favor. No, que digo que... No, que me sorprende totalmente porque me pareció, siempre lo vi como un... Además, más bien como reservado, como un actor no fashion, no buscando la nota. Entonces me sorprendió doblemente. Pero bueno, espero que las cosas se aclaren, ¿no? Mercedes, nosotros como mujeres estamos aprendiendo ahora este término, que es la sororidad, que tiene que ver con ayudarnos entre nosotras, comprendernos, escucharnos. Y esto viene justamente porque en otra época era como que se nos inculcaba que teníamos que estar separadas, como que las mujeres no podíamos trabajar juntas, como que nos envidiábamos. ¿Vos sentiste esto? No, yo no lo sentí, no lo viví porque te digo que fui tipo precoz, pero yo me acuerdo de mi mamá, que mi papá la amaba y se amaron hasta el último momento, pero mi papá no quería que mamá trabajara. Mirá. Y bueno, eran otros años, esos códigos que lentamente la mujer fue barriendo y hoy la mujer trabaja a la par del hombre. Sí, hoy ya nos fuimos al otro lado. Entonces tiene que tener los mismos derechos. Si querés más cosas, salí a trabajar. Pero bueno, la libertad de una mujer y sobre todo la libertad económica no tiene precio. Lamentablemente, digo, uno se hace valer más con... Pero también, a ver, la sociedad que vivimos, el mundo que vivimos hoy, el mundo se tiene que hacer, las parejas tienen que hacerlo de a dos. Claro, sí, claramente. Si no, ya no se puede. Porque hoy es muy difícil la subsistencia, hoy es muy difícil la subsistencia de mantener un hogar en común. O sea... ¿Sabés qué sucede? ¿Me entendés? A veces, en nuestro país sobre todo, el machismo fue tan fuerte que parecía que la mujer tenía que estar un paso atrás y en la casa. Con los años se empezó a igualar, llegó a trabajar y esa cosa, esa costumbre que nos enseñan o nos enseñaban a las mujeres que el marido tenía que ser el proveedor. Hoy, ya, hoy por hoy, la mujer está codo a codo, en 50 y 50, y es la única forma de poder mantener una familia y que la cosa sea equitativa, que, bueno, cuando se puede, pagará uno y si no, pagarán los dos. El dinero tiene que estar en segundo lugar en una pareja. Es nada más que... Mirá, exactamente, el camino se hace de a dos, la pareja. Te voy a contar una pequeña anécdota. Haciendo tarea de investigación para una obra, que a veces garabateo también escribo, encontré un pasaporte viejísimo de mi abuela, que te va a definir. Entonces, ¡ay! La sorpresa de ver la foto, el año 1900, inmigrante, española, mallorquina, se casó por poder y vino a encontrarse con el que fue mi abuelo. Y las comunicaciones no eran como ahora. Estuvo tres días en el hotel de inmigrantes, porque la conexión de las llegadas y la fecha de los barcos y todo eso... Bueno, toda una historia de avanzada mi abuela para aquellos años de venir solita a encontrarse con el hombre de su vida que vivió hasta que se murieron. Pero, en el pasaporte decía, decía, empleo, labores del sexo. ¡Ay, Dios mío! O sea, ama de casa. Ama de casa, labores del sexo, ama de casa. Después vino el ama de casa, labores del sexo. ¿Qué eran las labores del sexo? Quedarse en la casa, trabajando. Por eso te digo, el mundo evolucionó. Gracias, compañía. ¡Gracias!